Esto quiere decir que los números, mi número que tengo ahorita, si yo quiero cambiar de línea telefónica o de servicio de compañía telefónica, de celular, el número siempre va a ser mío, independientemente de la compañía que sea. Aquí lo que tenemos en Nicaragua es que las compañías tienen el costo, tienen la banda de la portabilidad numérica y ellos se otorgan los números, pero realmente el número le pertenece a cualquiera de las dos empresas de telecomunicaciones, dos o tres. La ventaja de la portabilidad es que vos como usuario utilizas un mismo número en cualquier tipo de las compañías, te crea un modelo de competitividad, te crea también un poco de transparencia en la regulación y de una u otra forma la competitividad va a permitir que las tarifas vayan a disminuir porque las empresas de telecomunicaciones van a estar desesperadas porque vos seas usuario de ellos. Quiere decir que lo que propone esto es que se libere la condición de que las empresas tengan adueñada de la portabilidad, o sea que las empresas tengan el número y que vos cuando querrás cambiar a otra empresa de telecomunicación tener que conseguir otro número y por ende otro teléfono celular o por ende también podrás tener que suscribir otros contratos en determinados momentos.